El 66 se realizaba la última temporada en la cartelera de Buenos Aires, Pepe Arias. Es por eso que hemos decidido, en este mes de septiembre, evocar su figura. La señora María Esther Gamas está con nosotros. ¿Qué tal, María Esther? Muy bien. Bienvenida, encantada de estar aquí. Siempre bien, María Esther. Muchas gracias, igual que vos, que estás hermosa. Llena de vida. Bueno, llena de vida también está siempre el Pato Carré, Patito querido. Bienvenido, ¿eh? Gracias, Fernando. Bueno, ¿trabajabas en esa temporada también? Estaba con Pepe, fue la última temporada de Pepe. Está bien. En el Teatro... Tabarís. En el Tabarís. Y el señor Incillo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Biógrafo de Pepe y además autor del libro Querido Filipe Pones. Un libro que además refleja de muchas formas toda la vida y la obra artística de Pepe Arias. Vamos a poner en pantalla ahora el informe entonces y después hablamos. Así como hay fanáticos de Chacarita, él es fanático de la miseria. Mira, mira qué simpático, ¿eh? En televisión es una estrella. Sale mejor que Sarita Montiel. Empieza a tartamudear y la gente se agarra un julepe negro. Aparece Don Álvaro en la rosada y los bifes, el arroz, el pan, las papas, el vino, o sea, la canasta familiar, se van al lado de Géminis. Cada vez que Alzogaray habla, el país pierde diez mangos. Con estas palabras, desde el escenario del tabariz, Pepe Arias desgranaba su habitual monólogo político en la revista del Tío Vicente. Corría 1966. Eran tiempos del gobierno del general Honganía y el margen para el humor político era estrecho. Sin embargo, para él siempre había un espacio. Porque por más pequeño que fuera Pepe Arias, por talento y sensibilidad, sabía aprovecharlo. Sin embargo, su asma crónica pudo más que su voluntad de tomarle el pelo a la realidad y en septiembre debió dejar el escenario, pues su última labor profesional. Pepe Arias se retiró a descansar y el 23 de febrero de 1967, apenas cinco meses después de abandonar el teatro, José Pablo Arias Sabatier, tal su verdadero nombre, fallecía a consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Fue como que el corazón que soportó privaciones, exceso de trabajo, prolongadas trasnochadas y hasta las presiones de la censura, no tuvo voluntad para gozar del merecido descanso. Había nacido con el siglo, el 16 de enero de 1900, en el barrio de Labasto. Su padre quiso que fuera marino, pero él eligió el teatro. Pobre viejo, solía decir. Quería que yo fuera almirante y el único submarino que vi en mi vida fue la martona. Desde muy joven, ejerció el oficio de actor trasumante. Esos cómicos de la legua que se embarcaban en interminables giras y cosechaban más hambrunas que aplausos. Debutó en Buenos Aires en el Teatro Ideal en 1925 y desfiló su gracia y su oficio por las principales salas porteñas. El Smart, el Sarmiento, el Casino, el Maipo, el Apolo, el Nacional. En 1933 participó en la primera película sonora argentina, Tango. Filmó un total de 24 películas, Puerto Nuevo, El Pobre Pérez, Maestro Levita, Kilómetro 111, El Loco Serenata, El Aragán de la Familia, El Hermano José. En 1946 protagonizó bajo las órdenes del director Leopoldo Torres Ríos, la mujer más honesta del mundo, que cayó bajo los efectos de la censura y jamás fue estrenada. Sus clásicos monólogos políticos desde el escenario de los teatros o ante los micrófonos de las radios no fueron del agrado de las autoridades del gobierno peronista y una antigua enemistad con Raúl Apol, subsecretario de Informaciones de la Presidencia, lo condenó al silencio. Pepe Arias permaneció prohibido desde 1952 a 1954, cuando Apol fue reemplazado por León Bouché en su cargo y Tita Merelo lo propuso para que fuera su compañero en la película Mercado de Abasto. De orígenes humildes, el cine, el teatro, la radio, lo convirtieron en una estrella y le permitieron acceder a una sólida posición económica. Él vivió ese esplendor con jerarquía de señor y un toque de extravagancia. Compró campos, habitó un palacete, construyó su casa de verano en Pinamar, fue miembro de la sociedad rural, tenía varios automóviles, chofer uniformado y un mayordomo de levita y guantes blancos. Decía Armando Bo, con quien filmó sus últimas dos películas, La mujer del zapatero y La señora del intendente. Pepe Arias no era un actor como el resto, era un cajetilla. Sin embargo, fue un hombre tímido, inseguro y melancólico, casi un solitario. Se casó en 1930 con la bailarina peruana Carmen Olmedo, pero se divorció cuatro años después. Luego, a fines de 1940, se casó con la actriz Aida Olivier y una unión que parecía duradera, se quebrantó cuando ella, en 1946, lo abandonó por el actor Arturo García Burr. Pepe Arias jamás pudo sobreponerse a este desengaño amoroso. En los últimos años lo acompañó Petra, una solícita y tierna mujer de la que él dijo con sentido agradecimiento. Petra es mi madre, es mi hija, es mi hermana, todo menos mi mujer. En Pepe Arias se repitió una constante en la vida de los que hacen reír. Vivió entre aplausos y ocurrencias, pero en el fondo de su corazón se cobijaba la tristeza del payaso. Al jefe de policía lo tenemos sentado arriba de un calentador, Primo. ¿Cómo entendés, no? ¡La muchachón peronita! La fuerza de la costumbre, también. Doce años de cantarola, ¿tú me entendés, José Luis, no? Bueno, me voy a disfrazar hasta que llegue a casa, no sea cosa que me venda el bueno por el camino. Aquí está la bandera idolatrada, la mujer, el gran goleador, cuando se vende la paz, la gente.